Operación Semilla Monumento Anfitrión Cohete Parásito Monumento Anfitrión Abierto Éxito Ahora, esparcidas por todo Japón, hay enormes estatuas de la diosa budista Canon. Hoy en día, la mayoría están en mal estado, lo que genera crecientes preocupaciones entre las comunidades locales. Por ejemplo, las construcciones altas deben utilizar luces, para que los aviones puedan volar con seguridad durante la noche. La estatua, lleva un largo tiempo, sin iluminarse. Acabamos de recibir la foto policial del expresidente, y queremos mostrársela. Juan, creemos que el expresidente utilizará esta imagen como arma para ayudarlo con la recaudación de fondos, usted mencionó esto desde el principio. Sí. Pero, ¿hasta qué punto funcionará? ¿Funcionará para obtener apoyo para su campaña de 2024? Cuando vi la imagen hace apenas un par de momentos, me recordó la portada de un libro de Donald Trump que publicó en el año 2000. Presidente americano. Donald J. Trump. La amenaza es el arma más poderosa conocida por el hombre. Sólo él ha mantenido la paz y la prosperidad en este gran planeta. Pero no uso la amenaza. No la toco todo el tiempo. Dondequiera que voy me preguntan. Donald, ¿por qué no los amenazas? Es la única manera de que me escuchen. Y les digo la verdad. No uso la amenaza porque la respeto. Cuanto menos la uso, más poderosa se vuelve. La amenaza por sí sola puso fin para siempre a la Segunda Guerra Mundial. Es verdad. Pregúntales a los japoneses. Operación Semilla. 1945, en curso. Alaska. Hawaii. Estados Unidos contiguos. Objetivo 1. Preservar y ampliar el derecho a adquirir un arma de asalto en suelo americano. El mundo. Objetivo 2. Ampliar el alcance de la fuerza letal. Si usted o un ser querido se ha visto afectado por la Operación Semilla, puede tener derecho a una indemnización. Ataque americano. Una obra de Alex Casanas. Septiembre 2023. Traducción y edición totalmente hecha por su servidor. Paraguay. Klopo. Es aware de estos путés chamados de suger tamaos.